Se dice que hace tiempo en un pequeño y lejano pueblo había una casa abandonada. Cierto día un perrito buscando el refugio del sol logró introducirse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar de subir las escaleras se topó con una puerta semiabierta y lentamente se metió en el cuarto. Para su sorpresa se dio cuenta que dentro de ese cuarto había mil perritos más observándolos. Tan fijamente como él los observaba hechos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los mil perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los mil perritos le ladraban a él. Cuando el perrito salió del cuarto se quedó pensando para sí mismo. ¿Qué lugar tan agradable? Voy a venir más seguido a visitarlos. Tiempo después otro perrito callejero entró al mismo sitio y al mismo cuarto. Pero a diferencia del primero este perrito al ver a los otros mil perritos del cuarto se sintió amenazado ya que los estaban mirando de una manera agresiva. Posteriormente comenzó a gruñir y obviamente vio como los otros mil perritos le gruñían también a él. Comenzó a ladrarle ferozmente y los otros mil perritos le ladraban también. Cuando este perrito salió del cuarto pensó que el lugar tan horrible es este. Nunca más volveré a entrar allí. Enfrente de dicha casa se encontrará un viejo letrero que decía La casa de los mil espejos. Todos los rostros del mundo son espejos. Decide cuál rostro llevarás por dentro y ese será el que mostrarás. El reflejo de tus gestos y tus acciones es lo que proyectas ante los demás.